Gabriel. ¿Qué pasó con su cámara, señor Gabriel? Largo, señor, largo. ¿Qué pasó su cámara? Le estoy preguntando. Estoy cargando el teléfono, Liz, por eso no voy. Espero que toda la clase no pase así, ¿no? A ver, chicos, me esperan un ratito para poder proyectarles la asistencia. Estoy aquí compartiendo esto. Mira. Listo. Sigo viendo estudiantes con la cámara apagada, por favor. A ver, veamos. Hoy estamos 17 de febrero. Veamos. Añadir parcial 1, 17 de febrero. Esta es la primera orden. Bien, chicos, les comparto la pantalla para que vayan viendo sus asistencias. De una vez esté listo para decir present, please. Ok, vamos a comenzar. Avilés, Andrea. Presente. Avilés, Ariel. No están. Alan Avilés. Tampoco. Karen Cabrera. Presente. Calaurrano, Jennifer. Presente. Cárdenas, Dorian. Presente. Carrera Mateo. Presente. Crespo Daniela. Presente. Díaz John. Díaz John. No está. Escobar Fernando. Presente. Figueroa Allison. Presente. Flores Odalis. Presente. González Kelly. González Kelly. No está. Ibarra Nicole. Presente. Lahuate Germany. Lahuate. No está. Largo Gabriel. Largo Gabriel. Presente. Ya, Mataylo Daniel. Presente. Mejía Gabriela. Presente. Montenegro Josué. No está. Moreno Samantha. Moreno Samantha. No está. Narvaez Marcelo. Presente. Orozco Adriana. Presente. Padilla Kevin. Presente. Paredes Cristian. Presente. Pinto Emily. Presente. Segovia Juliana. Segovia Juliana. No está. Sibambe Isaac. Presente. Tapia Steven. Tapia Steven. Tapia Steven. No está. Torres Joel. Presente. Torres David. Presente. Ucha Janeli. Presente. Vilca Mauricio. Vilca Mauricio. No está. Visuete Ariel. Presente. Iyar Joseph. Presente. Ya, tal vez vuelvo a repetir. Aviles Ariel. No está, ¿no? Díaz John. Tampoco. Kelly González. No está. Señorita Laguate. Montenegro Josué. Moreno Samanta. Segovia Juliana. Tapia Steven. Y señor Vig. No está. Lizen. Dígame. Segovia. Segovia. Se está tratando de conectar. No sé si le hablamos en internet. Segovia. No está. Ni en lista de espera. ¿Listo? Ya. Ok. This is the page number 103. And here we have the exercise letter C. When we developed this exercise, the last class, and here we have the answers. Please check your answers and try to remember we were talking about prepositions. Estamos aquí hablando de las preposiciones que en esencia no tiene pues una mayor dificultad en cuanto a la estructura, ya que lo único que tenemos que hacer es ver el significado y darle sentido dentro de un contexto. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Ok. Here we have the page number 104. And we have the reading section. Tenemos ya la sección de lectura. Y dice, before you read, look at the section titles of the following article. What do you think the author will discuss? Vamos a ver el título, por favor, de este texto. Dice, Rising the Mood. What is the meaning Rising the Mood, my dear students? Can you tell me in Spanish? What is the meaning of Rising the Mood? Any idea? Vamos a ver sobre cómo mejorar nuestro humor. Subir el humor, ¿sí? Quiere decir, si alguien está triste, cómo vamos a hacer que se sienta bien. Entonces tenemos, Rising the Mood. Look at the section title. Mire, el título dice, mejorar el sentido del humor. Ahora dice, ¿de qué usted piensa que el autor va a hablar? Sí, con este título. Entonces aquí tenemos varias opciones de las cuales vamos a elegir tres. Esto es, pues, simplemente inferencia. Quiere decir, sin leer, vamos a tratar de adivinar, aunque sea, cuáles serían los temas que el autor va a tratar. Letter A, different types of depression. Letter B, physical indication of depression. Letter C, ways to combat feelings of depression. Letter D, medications that cure depression. Letter E, various causes of depression. Letter F, number of people affected by depression. Vamos a tratar de escoger tres chicos, ¿ok? Señorita Janely, Uksha. Tell me, choose one. What do you think? A, B, C, D, E, F, what do you think? Janely, try to guess. B. Okay, we are going to start. That's correct. Letter B. Sí, vamos chicos a ir marcando, ¿no? Con un resaltador. El texto nos va a hablar de las indicaciones físicas o las señales físicas que puede emitir una persona que tiene depresión. Another one, Mr. Bisuete. Tell me another. C, D, E, F. Choose one more. Sí. That's correct. That's correct. We are going to talk about ways to combat feelings of depression. ¿Cómo combatir estos sentimientos de depresión? Vamos con uno más. The last one. Letter F. Number of people affected by depression. ¿Cuántas personas son afectadas por esta, pues, por esta enfermedad o por esta situación de una emoción negativa? ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver. Continue to the next. Vamos a la siguiente parte. Vamos a comenzar a leer. ¿Ok? Van a escuchar el audio, van a leer al mismo tiempo y vamos a tratar de ver ciertos significados. Así que todos con un diccionario a la mano. Si no tiene un diccionario físico, tenga listo un diccionario en línea. Vamos a marcar las palabras y al final vamos a ver qué significaba, ¿no? Vamos a ver quiénes están atentos con estas palabras. Please listen. Raising the Mood Everybody feels blue from time to time, but when melancholy feelings reach here regularly or last for longer than they should, it could be signaling that one has a depressive disorder. These types of mental issues, often lumped together under the ambiguous name depression, affect nearly 120 million adults living in developed countries worldwide. In fact, depression is projected to become the most common health problem in the world by 2020. A ver, vamos en este primer texto. Tenemos, everybody, tendrán un resaltador para ver la palabra, ¿no? Dice, everybody feels blue from time to time. Dice, a veces las personas se sienten tristes de vez en cuando, time to time. But when melancholy, vamos aquí a marcar esta palabra, melancholy feelings, marcamos melancholy, feelings, estos sentimientos reaparecen regularmente. Dice, or last longer than they should, or last longer than they should, o mucho más de lo que ellos deberían. It could be signaling that the, that is one has depressive disorder. Ya estamos hablando aquí de que alguien tiene un desorden depresivo, ¿no? Luego dice, these types of mental issues often lumped. Vamos a marcar esta palabrita, lumped. ¿Sí? Ustedes vayan viendo el significado en el diccionario y si es posible vayan poniendo en la parte de arriba qué significa. Y ojo, que las palabras tienen varios significados, pero debemos tomar el que se adapte a este texto. Hablando del sentimiento de depresión, de cómo las personas se sienten. Bien, entonces vamos a ver qué significa lumped. Offer, often lumped together under the ambiguous, vamos a marcar esa palabrita, ambiguous. Name depression. Affect nearly 120 million adults living in developed countries worldwide. In fact, depression is pro, is, ¿dónde estaba? It's projected. Vamos a marcar esta palabra. Projected to become the most common health problem in the world by 2020. Continuamos. Symptoms and treatment. Aquí vamos a poner atención a los síntomas y el tratamiento. Ya le pregunto a alguien cuál es el tratamiento que entendió, but in English, ¿ok? Pay attention. Symptoms and treatment. Depression is characterized by a gloomy mood, lowered self-esteem, and a loss of interest in activities usually found to be enjoyable. Oddly enough, the reason most people seek help isn't because of these emotions. It's usually because their bad feelings have manifested themselves in physical symptoms, such as headaches, fatigue, problems with digestion, and insomnia. Although therapy and medication are advisable in certain cases, lifestyle changes can also be extremely beneficial in fighting off future bouts of depression. Ok, vamos a ver qué palabras vamos a marcar aquí. Dice, depression is characterized, vamos a marcar esa palabra, characterized, by a gloomy mood. No se olviden que gloomy is similar to say blue, ¿ok? Lowered, lowered self-esteem. Vamos a marcar esta palabrita, self-esteem. Self-esteem. And loss of interest in activities usually found to be enjoyable. Oddly enough, vamos a marcar oddly y luego enough. Ojalá encuentren esto en la misma frase, ya les he dicho que es bueno el word reference. Oddly enough, the reason most people seek, a ver, the reason most people seek help isn't because of this emotion. It is usually because of these emotions, ¿ok? ¿Dónde estamos? Yo no encuentro este texto en mi libro. Help isn't because of this emotion. It is usually because the bad feelings have manifested, vamos a marcar esta palabra, manifested, themselves in physical symptoms, such as headaches, fatigue, vamos aquí a marcar fatigue, problems with digestion, vamos a marcar digestion, and insomnia, marcamos insomnia, alpha therapy, and medication, vamos a marcar medication, are advisable, vamos a marcar esta palabra, advisable. In certain cases, lifestyle change can also be extremely beneficial in fighting of future buts, vamos a marcar esta palabrita, buts of depression, ¿ok? Vamos, al final les pregunto el significado de las palabras, vaya revisando por favor. The next, what can you do? Aquí le van a recomendar qué actividades hacer o qué hacer para evitar esto, so pay attention. What can you do? Whether you have depression or are just having a bad day, there are many activities that you can engage in that are sure to help lift your mood. Recognize when you're being too critical. When negative thoughts enter one's head, it's easy for them to multiply and cause a person to spiral into a depressive episode. Pay attention to things that trigger your pessimism, and try your best to challenge the feelings they bring up. By noticing when you allow things to get out of control, you'll eventually be able to hold on to your positivity given any situation. Ok, chicos, aquí vamos a marcar las palabras. Dicen, Whenever you have depression or just having a bad day, there are many activities that you can engage in that are sure to help lift your mood. Vamos, aquí dice, Recognize when you're being too critical. Reconozca cuando usted está siendo muy crítico sobre algo, cuando usted está hablando mucho sobre algo. When negative thoughts enter one's head, it is easy for them to multiply and cause a person a spiral. Vamos aquí a marcar esta palabra, spiral, into a depressive episode. También vamos a marcar episode. Pay attention to things that trigger, vamos a marcar trigger, your pessimism. And try your best to challenge the feelings they bring up. By noticing, by noticing when you allow things to get out of control, you'll eventually be able to hold on to your positive given any situation. Positivity, I'm sorry. Vamos a marcar esta palabra. Positivity. Given any situation. Go to the next part. Eat Nutritious Food When a person is feeling bad, good eating habits are one of the first things to go out the window. Unfortunately, eating poorly will only exacerbate the problem. A person who doesn't eat enough will feel depleted of energy and unable to do anything worthwhile. Likewise, eating the wrong kind of calories, i.e. junk food, will cause one to only feel worse. Ok. Vamos a ver las palabras en esta parte. Dice, eat nutritious food. Vamos a ver comer comida nutritiva. Dice, when a person is feeling bad, good eating habits are one of the first things to go out the window. Vamos a marcar toda esta frase. Go out the window. ¿Qué significará toda esta frase? Go out the window. Unfortunately, eating poorly will only exacerbate. Vamos a marcar esta palabra. Exacerbate the problem. A person who doesn't eat enough will feel depleted. Vamos a marcar depleted. Of energy and unable to do anything worthwhile. Likewise, eating the wrong kind of calories, i.e. No se olviden que esto es como decir, for example, junk food will cause one to only feel worse. Me parece que tenemos otro texto. Yes. Spend some time exercising. Pay attention in this text. Spend some time exercising. Nowadays, suggesting that someone should work out to improve his or her mood has become almost cliché. But the fact is, exercising encourages the release of endorphins, which are the body's feel-good chemicals. It has been scientifically proven that getting one's heart rate up several times a week will improve one's emotions. In terms of time, you don't need to spend hours in a gym. Simply walking for 20 minutes a day is enough to have effects on your overall well-being. Ok, chicos, aquí vamos a marcar tres palabras. La que dice cliché, en esta parte de aquí, también la van a buscar en el diccionario, cliché. Endorphins, que está aquí, endorphins. Y la última, que dice well-being. Well-being, ok, well-being. Vamos a ver qué encuentran allí. Y la última parte. It is estimated that between 80% and 90% of people currently suffering from depression are not undergoing any kind of treatment, despite all the options available today. Remember, it's perfectly normal to get depressed sometimes, so don't be afraid to ask for help when you need it. After all, your mental health is just as important as your physical health. Ya, chicos, y en este texto la única palabra que vamos a marcar es undergoing. Undergoing. Buscamos en el diccionario esta palabra también. Ok, so, at the end of this text, here we have a real summary about what you do, what you cannot do when you are depressed. And so we are going to check the weights. Vamos a ver qué palabritas encontramos. Déjenme ver, estamos desde acá. Vamos a ver, revisamos el significado para las personas que estuvieron buscando las palabritas que se solicitó. Voy a estar anotando aquí puntos extras para quienes participen aquí. Vamos a ver. Ok, the first word is melancholy. What is the meaning? Melancholia. Ya, la melancolía, gracias Allison. Seguimos. Esta de acá, lumped. Juntar, lumped together, juntar. Muy bien, juntar, together. Irán revisando, chicos, ya estamos poniendo el significado. Juntar. The next one, ambiguous. Ambiguo. What is your name? Yar. Yeah. Continue. Projected. Proyectado. Yeah, proyectado. Continue. Irán diciendo su nombre porque no les veo mucho en las cámaras, ¿no? The next part. Here we have characterized. Caracterizado, chicos. Self-esteem. Autoestima. Autoestima. Thank you so much, Sarayim. Continue. Oddly enough. Oddly enough. Bastante extraño. Bastante extraño. So, that's correct. Continue to the next. Manifested. Manifestado. Good. Digestion. Digestión. Digestión. Ya, muy bien. Insomnia. Insomnia. No poder dormir. Then we have medication. Está ahí, ¿no? Medicación. Advisable. Aconsejable. Aconsejable. Good. Irán diciendo sus nombres que no les veo. La verdad, Karen. Ya, gracias. Advisable. Y la última de esta parte dice boots. Ataque. Ataque. Muy bien. Ataques de depresión, ¿no? Gracias, Nicole. Vamos por acá al siguiente texto. Dice, aquí tenemos spiral. Espiral. Sí, espiral, pero ¿algo más? Sí es un espiral, pero ¿a qué se refiere con este espiral? Porque dice, It is easy for them to multiply and cause a person to spiral into a depressive episode. ¿Qué será esto de espiral? Sabemos que el espiral hace esto, ¿no es cierto? Quiere decir estar ahí mismo. Ser, este, como, ser constante. Constancia es el espiral. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Tenemos episode. Habíamos dicho episodio, ¿no? Depresivo. Luego tenemos triker. What is the meaning triker? Desencadenar. Desencadenar. Sí, desencadenar. Hay otros, pero sí, desencadenar está bien. Tu pesimismo, ¿no? Tu pensamiento negativo. Positivity. La positividad puede ser. Positividad. Vamos a la siguiente parte del texto. Tenemos, Go out the window. Salir por la ventana. Sí, es salir por la ventana, pero, ¿qué más? Porque eso sería literalmente. Nadie va a salir literalmente por la ventana. ¿A qué se refiere? Mira, dice, When a person is feeling bad, cuando una persona se siente mal, Good eating habits, buenos hábitos alimenticios, son una de las cosas para Go out the window. ¿Qué será? Una de las cosas que se pierden. No, más bien, mire, si una persona se siente mal, comer bien, es una de las cosas que le ayuda a Go out the window. Salir del problema. Sí, puede ser salir del problema, gracias Alison, evitar la depresión, escapar de eso, ¿sí? Se refiere a evitar, alejarse de eso, ¿no? Luego tenemos, Exacerbate. 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 Dice, Eating poorly with only exacerbate the problem. Comer poco, comer mal, solamente el problema. Exacerbate the problem. Complicar. Complicar. Muy bien, complica el problema. Luego tenemos, ¿dónde estaba? Depleted. Agotada. Agotada. Muy bien. Depleted of energy. Falta de energía o la energía agotada. Está bien. Vamos al siguiente texto. Dice, Spend some time exercising. Aquí les había dicho, buscamos cliché. What is the meaning cliché? Cliché. Hasta en español, cuando es un cliché. ¿Qué es un cliché? Algo que ya se ha dicho antes. Sí. Son frases hechas que alguien repite y repite. Entonces, ese es un cliché. Por eso dice, nowadays, hoy en día, sugerir a alguien que debe trabajar, salir a trabajar para mejorar su salud emocional o su sentido del humor, es un cliché. Todas las personas dicen que para sentirse mejor debe salir, debe salir, debe salir, debe salir. ¿Ya? Ese es un cliché. ¿Qué más? Teníamos endorphins, que bueno, ahí está, las endorfinas. ¿Y qué significaba well-being? Bienestar. El bienestar. Perfecto. Seguimos. Dice, acá teníamos la única palabra, undergoing. Depression are not undergoing any kind of treatment. Undergoing. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Pasa? Sí, bueno, tiene varios significados, ¿no? Entonces, dice, se estima que entre el 80 y 90% de las personas actualmente sufren de depresión. Sufren de depresión. Are not undergoing any kind of treatment que no están bajo o no están pasando por ningún tipo de tratamiento. Sí, bajo tratamiento o pasar por un tratamiento. Ya, chicos. Hasta ahí estamos con las palabras. Vamos a la siguiente parte. Oigan, chicos, ¿qué hora es? Ya. Vamos hacer un stop aquí.